¿Cuántos? De 300 a 1.000, le decía. De 300 a 1.000, no. Mucho más. Mucho, mucho más. ¿Cuántos huevos puede haber en un brulote? 40.000 huevos puede haber en un brulote. 40.000 huevos puede haber aquí en un brulote. Entonces, si son varios brulotes, imagínense la cantidad de huevos que van a salir al rey interior. Pero le decía que aquí todavía, en brulotes maduros, no hay todavía dos sexos. Los sexos empiezan en los brulotes maduros. Por eso hablamos en brulotes maduros. Y en el brulote es grave. Ya el lúter ocupa todo el brulote. Y en el crédito de huevos. Y es el que se puede salir activamente y es el que se mueve. Y puede forzar el danío a nadie y salir a la ropa interior. Y luego contarnos una anécdota con respecto a este asunto que lo menciona Brahma. Lo que le voy a pedir es que apague ese aparato y hagamos el tipo como normalmente nosotros. Ay, el presidente decía algo. Le decía que en esta etapa cuando ya los huevos llegan al medio interno, se podía producir una estereinfección que puede ser hacia otra persona o una autoinfección. Y aquí se produce lo que es la llamada cintice de cintice de cintice de cintice de cintice de humano. Sí, pero en el caso de cuál de la eténea cintice? De la eténea cintice. Inclusivamente la eténea cintice puede producir autoinfección. La eténea se llena tan nombrada. No, 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 no. ¿Por qué razón? Por eso es que después de que terminemos tenia, entramos con su bicero. Lo vamos haciendo en cintice como normalmente nosotros lo hacemos. Porque ahí ya está detallado los distintos pasos que tiene que dar. ¿Tú un cuadro encima? Un marcador. Entonces, ¿quién héroe es definitivo? Un ser humano. Ok. ¿Dónde vive? En un derivado. Y de. ¿Un macho y una hembra? O un machismo. O un machismo. Machismo. O sea, el parcito duro. Mixto. Ok. Ahí se inicia. Ahora, ¿qué es lo que elimina entonces inicialmente el parámetro? El proglotis es grave. Proglotis. Proglotis y huevos. Porque el proglotis contiene los huevos. A veces el proglotis se va desarmando en el intestino. Pero como está el intestino de agua, ¿proglotis y huevos pasa a dónde? Y huevos. Vamos al intestino de eso. Y de ahí. Al medio exterior. Es decir, que a veces el proglotis ya se viene desintegrado. Y viene dejando los huevos, ¿no? Con las heces. Por eso, puede ser que el proglotis salga con las heces. O puede ser que el proglotis salga activamente. Entonces, ahí donde está el jeje, póngale también ahí después la flechita. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Con las heces pueden salir los proglotis y es ahí vagalmente. ¿Qué es el bro? Bueno, como vamos a hablar ahorita de la vaca, o sea, de la salinata. Vamos a hacer el ciclo de la tenia salinata. En el medio exterior, ¿se contamina qué? Para poder hablar de la vaca y de la salinata. ¿Qué se contamina? Sería el... Tierra y pasto. ¿Se contamina qué? La vegetación. El pasto. El pasto. El pasto. Entonces ponemos, llega tierra y entre paréntesis el pasto. O sea, la persona que tiene la tenia defeca en algún sitio donde tiene ganadería. Entonces anda haciendo su trabajo ahí, llevando el granado de un sitio a otro. De repente da ganas de secar, defeca en el campo. Y esas heces, a veces cae la lluvia, se dispersan los huevos. Y cuando la vaca viene a comer pasto, se lleva entonces los huecos a la boca. Entonces, ahora ponemos vaca, ¿no? Que es hueco intermedial. La vaca. ¿Esta por dónde? Por vivo, no. O sea, no se llevó por vivo. Y de la boca. Y de la boca abajo. Y de la boca abajo. Ya abajo. Y para que le quede claro, quizás hace un momento está un poco confundido con que no puede entrar. Si no, que ya está listo para fijarse en las cosas cuando llega finalmente al huésped. Entonces, al huésped definitivo, quiero decir. Entonces, se va pasando por... A ver, déjeme ver lo que va a decir. Entonces, el sofá es todo en el paciente. Y dice, ok. ¿Ain qué vía toco? Bien, maldito. Bien, bien. Bien, mática. Y por miemática llega... Y por miemática llega... Y me da más cuínteles, me llamo. Está abriendo un poquito eso para que... Para que... No, 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 no. Ya, ya, ya. La vaca tiene menos puertas El sistema de sanidad de la vaca es muy parecido Tiene un corazón como una horta que bota la sangre a la manda circular a todo el sistema Entonces estamos por miemática y llega primero a dos No, pasa, pero llega al corazón derecho Y del cede va a dónde? A los pulmón Y del pulmón? Va al corazón izquierdo Exacto, y del corazón izquierdo Va a los albices, me acuerdo Exclusivamente al tejido muscular estriado Tejido muscular estriado Ahora, él cerró el ciclo antes de tiempo Porque todavía falta espacio ahí Vamos a continuar con el ciclo hacia abajo y regresando Entonces, llegó al tejido muscular estriado El embrión hexacanto que faltó poner aquí, ¿no? A nivel del incendio delgado Aquí es embrión hexacanto Porque es el embrión hexacanto el que perfora la mucosa Es el embrión hexacanto el que perfora la mucosa Y es el que toma la vie mágica Pero cuando llega al tejido muscular estriado Se convierte en... Sí, sí, sí O sea, no te dicen incendio Para cerrar el cifre, ¿qué tiene que ocurrir con esa cárcel? Ingerirla Ingerirla, ¿en qué condiciones? Entonces, carne mal cosida Sáquen otra flechita Carne mal cosida Sáquen una flechita Yo la sacaría para abajo Cuando le entra el cifre Y después la cifre Para abajo, ¿ya? Carne mal cosida Y si quiere poner boca y estoma Ahora ya estamos con el ser humano Entonces, carne mal cosida Poca ahí si quiere boca Estoma del intestino delgado Ahora, ¿qué pasa cuando llega al intestino delgado? Acá vamos hablando de un ratito De que la... El cifre tiene... El escólex imaginado En esta parte de aquí Así Así está aquí Pero cuando llega al intestino delgado Saca el escólex El momento en que pasa por el estómago Parece que eso hace que El escólex salga Al momento en que pasa por el estómago Sale ya el escólex ¿Y qué hace este...? Se adhiera la mocosa Se adhiera la mocosa Pierde... Ahora borre esto aquí Pierde la vesícula Y se queda solamente con el escólex Y se agarraba la mocosa Entonces, eso Se queda... El escólex agarraba la mocosa Si él tenía salinata No tiene ganchos ¿No? vamos a ver que la tenia sola tiene ganchos y a partir de ahí empieza a producir a partir del cuello a partir del cuello empieza a producir los problemas en algunos meses ya está la tenia adulta ya está crecida tendríamos ahí la tenia adulta en el intestino del ser humano ese es el ciclo de la tenia sola ahora que cambiaría usted si yo le digo este es el ciclo de la tenia sola que cambiaría ahí si yo le digo que el ciclo de la tenia sola el cerdo entonces cambia vaca y pone cerdo ¿pongo vaca o cerdo? no, no, ahorita vamos a ver el cerdo entonces corre la vaca y ahora vamos a ver el cerdo es que hay ocasiones que yo le he preguntado a los estudiantes sobre el ciclo de vida entonces el cerdo es para la tenia sola sino que es para resumir la clase es que lo hacemos nosotros así porque el ciclo es idéntico pero lo único que cambia es el huerto intermediario ahora también cambia como se alimenta el cerdo o sea que características tiene el cerdo porque ya sabemos que la vaca se alimenta con un topaz o sea como se alimenta el cerdo la base la famosa la base ¿no? ¿qué nomás consigue la la base? de todo de todo de todo de todo un poco de todo porque ellos tienen esos restos que hay en los hoteles y andan recogiendo en tanques de 55 galones que van por los hoteles que van llenando el tanque con todas las sobras de ese hotel entonces hay frutas, vegetales, grano, con carne... todo va a mezclar, esa es la famosa la base pero los cerdos en nuestro país normalmente aparte que algunos los alimentan con toda la base a veces los crían en el pueblo los sueltan al cerdo usted lo vende ambulando por los pueblos el cerdo es un animal inteligente conoce perfectamente su casa es decir, lo sueltan y se va por ahí a comer y regresa a la casa de donde más soltaba pero es una manera de alimentar al cerdo sin gastar por ese motivo la carne de cerdo es más barata porque producir una libre carne de vaca es mucho más caro que producir una libre carne de cerdo donde el cerdo va y come cualquier porquería que encuentra entonces el cerdo que diapula por el pueblo encuentra una naranja chupada, se la come encuentra cacas en el guineo, se la come se encuentra una rata muerta, se la come y si encuentra caca, también se la come si es copró doctor, el bobo y un cerdo se le come la pierna a un bebé vean eso miren el cerdo el cerdo es muy malo el bebé está descuidado para que el cerdo haga eso porque a veces ocurre que los niños andan por ahí y se metió por algún sitio y que estaba el cerdo y lo vio al pelarito y está nomás con la pierna entonces eso es lo que puede haber ocurrido pero no es que el cerdo andan buscando a comerse a los niños pero son circunstancias son circunstancias el niño andaba por ahí suelto nadie se desprecató el cerdo de repente estaba con ganas de comer y estaba con hambre pero a lo que quiero llegar es que el cerdo es animal que puede comer lo que sea y por esa razón es que se llama o le dicen juego por eso le dicen cochino al cerdo Ana, por eso lo forman en el nombre y se lo compara con el ser humano con los hombres con los hombres con el hombre porque se lo compara con el hombre porque come de todo bueno o sea, se refiere al ser humano desde Bagria hasta el ser humano el cerdo es omnívoro igual que ser humano o sea, somos omnívoros pero claro, el cerdo aparte de ser coprófago y hay algunos animales que son coprófagos y parece que aquellos que son coprófagos parece que son los más suculentos en lo que respecta al sabor de la carne los perros los perros también los perros también los perros también me sembraba que también a veces los perros pueden podrían tener, digamos el cerdo sí sí, pues sí, el cerdo ya es posible si me paro nosotros nos referimos al huésped definitivo siempre al ser humano huésped intermediario en este caso estamos hablando del cerdo usted dice que podría ser de repente el perro camino porque a lo mejor también el perro tiene un tubo digestivo parecido aunque al perro le voy a decir una cosa en un tubo la dentadura del perro todas las muelas y dientes son afiladas ¿cómo? ¿todeminarse por la carne de un perro aquí no es raro? porque nosotros no comemos perros solo en loja aquí no hay mucho a menos que estén como en lo recodianse en la selva y en el espacio por ahí o en el perro normalmente aquí no se come perros pero en otra parte si se come perros a donde quiero llegar yo con respecto al cerdo es que el cerdo se contamina comiendo cualquier cosa y por eso es más probable que el cerdo tenga el parásito a diferencia de la vaca es mucho más probable que el cerdo tenga el parásito por la manera de alimentarse el cerdo yo en alguna ocasión vi por la zona de Allangue después de Allangue que viene Bolivia Bolivia yo en una ocasión vi que tenía una letrina que era como un cuarto de madera un cuarto de madera con una puerta y al otro le trabaja la letrina un hueco en el centro y la persona que quería defecar se metía en el cuartito este y tenía que apuntar en el hueco para que la gente vaya directamente abajo entonces los cerdos andan por la playa a veces también comiendo almejas porque los cerdos tienen un excelente olfato tanto es así que lo utilizan el cerdos por ejemplo para buscar entre las famosas estos hongos trufas las trufas las trufas llevan el cerdos ciertos cipos de trufas y el cerdos saben dónde está la trufa pero saben por el olfato entonces anda queriéndose comer la trufa y obviamente lo hacen un ladrillo es mejor que la de los perros porque la trufa es carísima es mejor que la de los perros el olfato el olfato por ahí va por ahí va o sea ¿sabes cuál es? ¿cuál tiene mejor olfato que el perro? el oso el oso tiene mejor olfato que el perro o sea los gringos tienen problemas con los osos porque a dos kilómetros de distancia huele un carro que tiene alimento dentro del carro y vienen y se meten y le rompen el carro eso es lo que se lo empieza ahí adentro los osos pero en todo caso los cerdos andan a veces en la playa sacando almejas y ellos huelen donde está la almeja y ellos empiezan a usar hasta sacar la almeja y se la cojan esos mismos cerdos ven que una persona se metió en la en la letrima y van corriendo a esperar que vengan las cosas y yo le digo porque yo lo vivo y se ponen ahí abajo esperando que vengan las cosas porque no vengan el ser humano para que ustedes vean esta característica del ser a veces yo digo que raro que estos hermanitos que comen de todo son los que posiblemente los que tienen más suculentas en su cama tanto así por ejemplo ¿quieren que le diga que otro animal come de todo? el camarón el camarón es coprófago el camarón es coprófago el camarón es coprófago y come de todo y las piscinas camaroneras cuando se mueren una mula un burro lo que sea se lo tiran a la piscina y se lo comen lo comen tranquilamente cualquier cosa que lo caiga y comen lodo y comen salite y comen todo lo que pueden comer el camarón es así y ¿quieren que le diga otra más que come de todo? no, no, no el cangrejo el cangrejo también el cangrejo es de todo y si hay ese también se la come pero aquellos que comen solamente el pasto tienen una carne un poco más menos fuerte el sabor más delicada bueno entonces volviendo al tema del cerebro que esté aquí como come de todo las posibilidades y aparte de eso lo que decía la compañera el tubo y el tubo del cerebro es parecido al del ser humano y esa va a ser la razón de la cifra ¿cuánto tiempo vivir los huevos en el B de Cero? ¿cuánto tiempo? ya no la vivir los huevos en el B de Cero a ver como le decía Castro el huevo ya está listo o sea el huevo en momentos que sale ya está listo para llegar al huevo pero si las condiciones son favorables como por ejemplo humedad sombra ese huevo vivir meses en el medio interior no es como las larvas no es para decir que para ellos los que viven 48 horas y ahí ya no les queda mucho tiempo no ellos tienen condiciones adecuadas para vivir mucho tiempo en el medio interior ahora si está expuesto a la luz solar ahí se muere ¿y por eso que la carne de cerdo es grasosa? por eso que la carne de cerdo es grasosa por lo que coman de todo no sabía decir si es la razón el camarón el camarón el camarón el camarón no es de todo no tiene el camarón el camarón siempre está teniendo el camarón el camarón tiene pegada el carapacho ahí está pegada acá usted se come el carapacho con la cucharita le saca bueno vamos a la cucharita alguna pregunta para el ciclo de vida también decía que en un huevo se puede con el ciclo de vida se puede hacer eso no es el ciclo de vida eso tenemos que fijar que no es el ciclo de vida diagnóstico tratamiento con la cucharita y entonces si yo le pregunto 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 si quiere poner algún detalle como se alimenta es obvio aquí por ejemplo teníamos que haber borrado pastos cuando hablábamos de cerdo porque el pato es con la vaca acá en el cerdo si podemos poner agua y alimentos también porque el cerdo puede comer cualquier alimento entonces le pueden traer una lechuga una col una fruta lo que sea si está contaminado se la comen y esta es la razón por la cual el ser humano también puede desarrollar la cisticercosis que es la que ocurre en el cerdo la puede desarrollar el ser humano también ahorita no queremos entrar todavía en eso estamos hablando de teniasis otros textos dicen teniosis es lo mismo y queremos hablar ¿quién va a hablar de diagnóstico? extinto ¿quién va a hablar de diagnóstico? no le he dado tema a ver ustedes de la vera ¿quién? ¿a quién le he dado? no vinieron no vinieron no han venido vamos al diagnóstico a la acción patólica a la acción patólica ¿pero no me voy a dar no me voy a dar El paráceo tiene 8 metros y vigen en el intestino delgado y supuestamente causa una entelitis, o sea, un proceso a nivel del intestino delgado. ¿Con qué usa esta entelitis? ¿Con los síntomas de bronca? Diarrea. ¿Esa diarrea fue...? Bómitos. Náuseas. Diarrea. Diarrea, cefalea. Diarrea, diómitos, estrenimiento. Alguien dijo por ahí... Bómitos. Náuseas. 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 Vómitos. Cefalea. Dolor. ¿Qué más? Dolor. Dolor. Ahora, ese dolor es leve. Dolor leve. ¿Qué más, doctor? ¿A qué nivel, doctor? A pigastro, no más. A pigastro. Solo se ubica en el intudero, nada más. Dolores leves a nivel de pigastro porque están en el intestino delgado. ¿No? 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 Y, este... Asteña. Asteña. Y a veces, en ciertos niños, de nutrición. Porque es un parásito que no tiene acción traumática, porque no tiene como traumatizar nada. Es más bien blando, ¿no? Digamos, la tenna, es suave. El herido es suave. No tiene como traumatizar. Pero sí tiene una acción exfoliadora. ¿Qué es eso? 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 Si el niño no está bien alimentado, recuerden que... ¿Por dónde se alimenta la tenna? Por osmosis. A través de los... Pues... Estróbiles, ¿cuáles? Por lo tanto, se alimenta a través de los 8 metros que tiene el árbol. O sea, todo el cuerpo le sirve para... Por osmosis alimentado. No tiene boca, no tiene sombra, no tiene intestino. Es un nivel primitivo. O sea, no hay tantos... Recuerden que yo decía que los nematrimitos son más evolucionados. Eso sí tiene boca, es sopa, es tómalo, no lo entendimos. Estos acá no tienen ni siquiera todo el objetivo. O sea, se alimenta por osmosis. Pero su acción es exfoliadora porque todo el tiempo está sustrayendo alimentos al hueldo. Entonces, toda esta sintomatología puede ir, en el caso de una teniasis. Esta es una teniasis. Sin embargo, Otero dice que todo esto que está aquí no es totalmente cierto. Esto de aquí es asintomático. Las teniasis son asintomáticos. ¿A la final es un comienzo? ¿En el comienzo de la acción? ¿En la comienzo de la infección? ¿De la teniasis? Hay un momento en que esto florece. Y a lo mejor se presenta a todos los que están aquí. Normalmente no. O sea, no es sintomático. Es asintomático. Pero hay una circunstancia que hace que se presente toda la sintomatología. ¿Cuándo se detecta el paciente? ¿Qué tiene dentro del paciente? ¿Cuándo se detecta? ¿Cuándo se detecta que no está contaminada por la tenia? Se detecta que el paciente está contaminada por la tenia. Correctamente. Eso lo dice también por usted. ¿Qué es lo que ocurre? Que de repente se hace un examen en una persona o aparece el perro roti y se le llevan el diagnóstico el perro roti de sal y se le llevan al doctor y le dicen ¿Qué es lo que ocurre en una antena? Y le preguntan ¿Cómo es eso? Pues el 8 metros es largo. Entonces automáticamente se imagina un monstruo metido ahí adentro arrollado porque no está arrollado sino arrollado así ¿no? Y ahora sí siente todo. Ahí siente todo. La náusea, mareo, dolor. Pero porque se está imaginando que tiene adentro 8 metros de tenia. O sea, es psicológico. Es psicológico. La sintomatología psicológica. Pero la mencionamos porque podría presentarse. Podría presentarse en el caso ya del paciente que se le dice que tiene adentro. Cuando se diagnostica la antena. Ahí es cuando realmente el paciente florece su sintomatología. Náusea, dices todo. Por eso Montero dice ¿Esta es asintomática? Y la acción de la antena es exporiadora porque ni siquiera es traumática. Y por ahí hablan de que podría haber una acción mecánica que a lo mejor lo distribuya por ahí con el diciembre. Pero hasta eso es grave. Porque le digo que es un material blanco que constituye la estróbila del genio. Diagnóstico. ¿Cómo sería el diagnóstico del genio? Macroscópico, directo. ¿Macroscópico? Directo. Directo, sí. Si le trae por ejemplo el prolote. El prolote. ¿Pero en la S? ¿En la S? Claro, ese es el otro diagnóstico directo, microscópico. Que le pueden venir los huevos donde el prolote se fue digamos desintegrando en el intestino. Luego se mezclaron con las S y salieron con las S los huevos. Entonces puede haber diagnóstico directo, patroscópico si vemos el prolote. Microscópico o sea, se hace un examen de S. Incluso se menciona que el método de garaja puede servir porque el método de garaja no, porque el prolote puede servir activamente y tal vez en la salinata. Y como tiene el rico en huevos va dejando un material lechoso el rico en huevos pero puede ir dejando con las márgenes en la y por eso es que no sé quién hablaba de autoinfección ya hablábamos de ver la autoinfección en caso de las finificosas. Pero el método de garaja también podría a veces servir y normalmente no se pide método de garaja a una persona a la cual se le sospecha una falcetosa porque se aplica esa mentesa pero a veces se piensa que podría tener el terobio ¿por qué? Porque el paciente puede manifestar por un rincónato porque los prolotines se pueden salir activamente. Es el detalle que va a contar con respecto a la anécdota que cuenta Manuel Barajas que es el autor del libro mencionas de parasitología es que un hombre inglés decía que en una ocasión había un jurista que estaba dando misa y en realidad estaba hablando de llevar un helio y decía no sé qué parte de la madera pero que cuando se había muerto o como se llama y resucitó a Lázaro entonces ahí en esa parte vino Jesús y no sé cuánto y dijo levántate Lázaro y Jesús existió algo perdón digo se fue acabó de un rato regresó y siguió hablando sobre mi hijo pero al final de la misa los feligreses les fueron a preguntar lo que pasó porque ustedes de repente abandonaron me venía bajando un gusano por el murro dijo lo que debería bajar era un proglótico un proglótico que no se haginal había salido antiguamente y venía deslizándose por el murro de una eso lo menciona este este Howard Brown en el libro ustedes pueden buscar a los dos amarillos dice eso ahora volviendo al diagnóstico muchas veces como que no hay un rito en alto que el proglótico sale puede ser también que se lo confunda y se piensa que tiene merollos entonces le van a hacer el método de Graham pensando que tiene enterollos yo sorpresa huevo de té eso yo a mi la razón me puedo ver entonces se hace el método de Graham buscando enterollos y se encuentra huevo de té pero es por el mismo motivo porque el proglótico va a producir digamos un poquito de nada tenemos esos tres métodos y también existen los dos en directo a través de un método de ELISA que busca copro antígeno de té se ha desarrollado un método directo en el cual a través de ELISA se puede hacer pújera de copro antígenos de té ahora nosotros tuvimos en una ocasión un caso Renzo préjame el pasador de su zapato de su de su de su de su